La tarde-noche 17 grados centígrados, tenemos el viento completamente en calma, la humedad media alta con el 69% y la presión atmosférica en 1014 milivales. Para el día de mañana, martes, nos espera un ambiente bastante fresco, la mínima será de 10 al amanecer, para la tarde la máxima llegará a los 16 y tendremos un cielo medio nublado. Todo esto se debe por el paso del frente frío por 36 por nuestra región. Miércoles y jueves cielos completamente despejados, continuamos con un ambiente bastante frío, 7 y 8 al amanecer para la tarde máxima, de tan solo 16 y 19 grados. Y a partir del día viernes se nublará el cielo, sin embargo no aparece todavía la probabilidad de precipitaciones y tendremos un ligero ascenso. Las temperaturas con valores máximos giran desde los 22 hasta reportar los 27 grados y las mínimas también se recuperarán ligeramente oscilando entre los 12 y 15 grados centígrados. Vemos a continuación la imagen de satélite, el abundante flujo de humedad y nubosidad proveniente del Océano Pacífico hacia gran parte de la República Mexicana. Este flujo de humedad se encuentra interactuando por el frente frío número 36, el cual avanza hacia el este-sureste y estará provocando nublados y precipitaciones sobre sectores del noreste y norte del país, como lo son Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y también el estado de Chihuahua. Se prevé también rachos de viento de 80 kilómetros por hora para el litoral.